Silvia, ¿por qué te has decidido a depilar con láser? Bueno, pues porque es la misma historia siempre, el tener que pasar la cuchilla o utilizar cera, que también es muy dolorosa. Entonces, bueno, pues al final he decidido hacer el láser para que sea algo permanente y olvidarme ya por fin de la depilación. Doctor Eduardo López-Bran, depilación láser permanente, ¿cuáles son sus claves? Pues sí, fundamentalmente una adecuada valoración de la paciente previa al tratamiento, la elección del láser más idóneo para hacerlo, la energía adecuada para conseguir eliminar la mayor cantidad de vello posible en el menor número de sesiones, siempre respetando la integridad de la piel y evitando crear quemaduras o efectos secundarios indeseables y para ello es necesario elegir un centro acreditado, profesionales con experiencia bajo la supervisión dermatológica y con la tecnología láser más avanzada en el momento actual para hacer una depilación definitiva del pelo que no queremos tener. Pues vamos a ver cómo hace esta operación Rocío, nuestra experta. Rocío, ¿qué has hecho con el láser? Es un haz de luz que se convierte en energía, atraviesa todo el pelito hasta llegar a la raíz. ¿Qué pasa con esa energía? Que destruye la raíz del pelo. Entonces el pelo va a salir como con otra fisionomía, con otra calidad, caerá y no volverá a salir. ¿Y cómo es la piel de Silvia? La piel de Silvia es un fototipo 3, tirando a más clarito, tiene un vello oscuro, lo es fuerte, el cual es muy apto para ser tratable. Igual que su piel, podemos trabajar con unas potencias medias elevadas y va a notar el resultado muy rápido. ¿Y en cuántas sesiones crees tú que ella se va a librar de una vez por todas del pelo en la axila? Es un número variante, cada persona varía. En Silvia me arriesgaría a decir entre 5 y 8 sesiones para que ella se vea libre 100% de pelo. ¿Y al año hay que hacer algún tipo de revisión? ¿A los 2 años, a los 3 años? ¿Cómo es? Una vez que finalizamos todo el tratamiento y ella está contenta con el resultado, siempre debemos hacer un mantenimiento, que es una sesión al año, al año y medio, para que si quedan algunos vellos residuales, le recordemos que el láser está ahí, que le volvemos a decir, oye, no salgáis. Pues te dejamos seguir con la otra axila. Muchas gracias. 1, 2 y 3. Silvia, ¿estás sintiendo algo? Sí, se nota como si se clavase una pequeña agujita, pero el dolor se va bastante rápido. Rocío, ¿eso es normal? Sí, es totalmente normal. De hecho, es la reacción que esperamos y buscamos, que note un pequeño, un leve pinchazo. Doctor, Rocío ha terminado la operación en 5 minutos. Una maravilla, ¿no? Sin lugar a dudas. La tecnología láser ha supuesto un avance muy importante en la eliminación del pelo no deseado en las mujeres y también en los hombres, porque ese es un tratamiento que no es exclusivo de las mujeres. Muchos hombres nos beneficiamos también de la utilización de esta tecnología para eliminar el vello no deseado de manera permanente o definitiva. ¿Y en qué zonas es más importante la depilación para sentirse a gusto? Indudablemente, en nuestra cultura, las zonas o las localizaciones que con mayor frecuencia demandan las mujeres son las axilas, las ingles y las piernas. En el caso de los hombres, los hombros, la espalda y los glúteos. El pelo en ningún sitio salvo en la cabeza, ¿no? Indudablemente. En esta clínica lo que hacemos es eliminar el pelo en aquellas zonas que no deseamos tenerlo, lo mantenemos en los sitios que debe de estar como son la cabeza y cuando falta y hay zona donante, somos capaces de volver a recuperarlo con la ayuda de tecnología robótica y con nuestra experiencia en trasplante de pelo desde hace más de 30 años. Con pelo o sin pelo hay que ser felices y vivir nuestra propia vida. ¡Gracias!